La subdirección del deporte y recreación que encabeza Yanga Melgarejo Ortiz inició la labor de organizar las ligas deportivas de Jalapa con la instalación de la que coordinará el voleibol. Hubo por ahí algunas propuestas de que rescatáramos el voleibol en Jalapa y bueno una forma de rescatarlo es reorganizándolo y protocolizando lo que va a ser la Liga Municipal Oficial de Jalapa para competencias en este deporte en todos los niveles y ante cualquier invitación. La reorganización administrativa de los diversos espacios deportivos así como lograr el sueño de contar con una unidad deportiva municipal son los retos que se ha trazado de dicha subdirección dijo Melgarejo Ortiz. Sí porque se perdió un poquito también en la cuestión de la estructura técnica que había también de los institutos y prácticamente viene desde la CONADE, los anexos técnicos se fueron modificando, fue perdiendo figura la desaparecida ACODEMI y las federaciones y también las propias asociaciones. De tal manera que hoy en día puede cualquier club participar siempre y cuando cubra los requisitos que marque la convocatoria, pero eso permite que ya no haya prácticamente las eliminatorias municipales del deporte como deberían de ser para que los equipos representativos sean los más fuertes y sean dirigidos por los mejores entrenadores. Con la protocolización de la liga municipal de voleibol también se busca un reordenamiento de cada una de las ligas quienes les brindará respaldo y donde los beneficiados serán los deportistas destacados a quienes se les pretende otorgar becas. Para RTV Más Deportes, Carlos Serrano Bazán.